Hola, buenas tardes, y continuamos con una boteca al día. Espero que os guste. Que a todo el mundo conmueve un canto tiene en mi tierra. Que a todo el mundo conmueve pues es la jota tesoro y orgullo de aragoneses. Y orgullo de aragoneses un canto tiene en mi tierra. ¡Gracias!